El Santo Patrono de Resistencia de San Fernando Rey, se están haciendo celebraciones, está nuestro compañero David Pereira allí en la Catedral de Resistencia. David, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola chicos, buenas noches. Ustedes hablaban de festejos y acá en la Catedral también estamos de festejo, como decían hace un ratito, hoy es el Día del Patrono San Fernando, así que estamos en la Catedral desde temprano, realizando diferentes actividades donde se desarrollaron para poder festejar este santo. Pero estamos con Monseñor Duz, quien nos va a comentar, que nos recibió muy amablemente, nos va a comentar cómo fue esta actividad durante todo el día. ¿Cómo le va Monseñor? Bueno, un saludo a todos los que nos están compartiendo también la transmisión. Hoy ha sido un día de fiesta, como lo es siempre la fiesta de aquí del Patrono San Fernando, que hemos unido también con la memoria más cercana del cura brochero. Así que estamos también celebrando esa memoria. En general, nos parece siempre una ocasión en la cual nos encontramos, sobre todo con las representantes de nuestra ciudad, y es una alegría también tener así como mirada nuestra ciudad en la cual nos sentimos como parte, ¿no es cierto? Y también, digamos, unidos a las otras confesiones religiosas, porque en la mañana siempre hacemos un gesto con la Comisión Interreligiosa, en la cual participan también otros credos. Siempre que puedan están presentes, pero en el espíritu siempre hay una adhesión. Así que me gusta siempre subrayar que esa realidad que vivimos acá en Resistencia es una realidad realmente conquistada y que yo he heredado de este vínculo con todas las otras confesiones de fe. Por lo tanto, nos parece que sumamos a una convivencia realmente fraterna, y después de colaborar y de tener presente de un modo especial a nuestra gente. Nosotros en particular aquí en la Catedral, digamos hoy, celebramos este final de novena, en la cual hemos, digamos, lo particular de este año ha sido como la comunidad se ha movido a salir a visitar a las familias, con un clima más de confianza que después la pandemia nos jugó una mala pasada, porque todo el mundo nos cuidamos y nos encerramos mucho. Pero me parece que hay también un deseo de encuentro y de salida. Y entonces, como al final de la misa de ahora, sobre todo, subrayaba el párroco, o sea, con la gente de catequesis, sobre todo con los niños de catequesis, son los que han motivado esta salida así alegre, ¿no? Y nosotros dijimos este año salir para escuchar, para también proponer, digamos, un camino juntos, para acompañar y en ese modo, digamos, en este contacto, nosotros también ejercer nuestro testimonio de fe. Esa ha sido la riqueza de este año. ¿Cuál es el mensaje desde la Iglesia en este día tan particular? Bueno, nosotros, digamos, me lo habían preguntado esta mañana también, ¿no? Y me pareció, bueno, por una parte, agradecer, en primer lugar, así en general, pero muy concretamente a personas y familias que se mueven a la solidaridad en este campo, y con relación a la gente que más necesita. Un gesto es aquí en la catedral, ¿no?, que colabora mucho la gente, sobre todo con Cáritas, pero también, yo diría como obispo, en las otras parroquias y capillas que tienen merenderos o comedores. Entonces, digo, hay un sustrato de solidaridad que es necesario atender, y que me parece es un mensaje para nosotros, que somos responsables de comunidades, también para los responsables sociales, para la política, y para que nosotros, digamos, sintamos que en nuestra gente hay como una necesidad de un acompañamiento de nuestros líderes, digamos, que sean realmente, como dice una frase muy linda de la Biblia, que sientan que el prójimo es de su carne, de su propia carne. Entonces, sintiendo las necesidades, pero también ayudando a que hay una creatividad y un deseo, ¿no?, de trabajo, de colaborar, de realmente querer entre todos salir. Entonces, es un mensaje de solidaridad que tiene como raíz para que se proyecta como una esperanza, eso es lo que hemos querido transmitir en esta fiesta de un modo especial, y es lo que me parece la Iglesia hoy lo hace así visible. Ahora, en toda fiesta hay un agasajo. ¿Cuál es el agasajo en este fin de jornada? Bueno, nosotros hemos invitado recién a la banda que terminó y culminó la misa con la música, pero ahora aquí en la comunidad también hay un compartir con las familias, con la gente que también nos acompaña, a veces la gente de calle que se vincula acá, y estamos justamente en este momento, me has hecho interrumpir el compartir la torta, así que festejamos también compartiendo esta fiesta con toda la gente como familia. Para terminar, así lo dejamos tranquilo, ¿sí?, le pedimos una bendición para todos los chaqueños. Bueno, ustedes también como colaboradores y medio están invitados a compartir la torta ahora. Entonces, sí, una bendición especial realmente, sabiendo que Dios nos bendice siempre con las personas, con las personas que están a nuestro lado, que son su imagen. Entonces, mi bendición va para todos los que nos ven y nos escuchan, sobre todo para que nos sintamos realmente compañeros, hermanos, ¿no?, que queremos apoyarnos recíprocamente en este camino de fraternidad, sobre todo cuando lo necesitamos. Entonces, para todos realmente la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. A ustedes. Y así, chicos, con bendición y todo en estos festejos, ¿sí?, así que les digo que, bueno, nos quedamos, porque vamos a compartir, obviamente, el agasajo, porque nuestro camarógrafo, perdón, dijo, mira, David, tengo hambre, así que... Bueno, muy bien, quédense a compartir la torta ahí, ¿qué dijo el Padre? Ya lo invitó el Azoi Podús, así que... Sí, sí, porque... Sí, no podemos decir que no. Por supuesto, quédense, quédense a disfrutar. Gracias, David, y hasta luego. Bueno, allí la palabra, entonces, de nuestro compañero David Pereira en las celebraciones por el Día de San Fernando Rey, patrono de Resistencia.